Y ojalá podremos hablar todo el tiempo de esto, de lo deportivo, de si tu equipo ganó, perdió, se fue al descenso. En definitiva son cuestiones deportivas y nada más. Lamentablemente en el fútbol hay otras cosas. Hay violencia instalada en la misma todo el tiempo y lamentablemente también muerta, como ocurrió el domingo pasado en River. Un hincha asesinado en sus tribunas aparentemente y el presunto asesino ha sido detenido en Mendoza y trasladado ya aquí a Buenos Aires. Estamos con Fabiana Farrucci en vivo, justamente en el lugar donde se encuentra detenido esta persona. Fabiana, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Nos encontramos en la comisaría comunal número 12, ubicada en el barrio de Saavedra, porque aquí hace aproximadamente una hora ingresó Matías Soria, acusado de apuñalar a Gonzalo Saucedo, el hincha de River, asesinado en la tribuna Sibori. Recordemos que Soria, al momento de ser detenido, no se resistió y está prófugo desde el lunes. Comisionado, cuéntenos cómo se llegó a esa detención. Bueno, la detención se llega a raíz de las tareas de investigación que nos ordena el fiscal doctor José María Campagnoli, con la anuencia del juzgado de instrucción 30, a raíz de las pruebas que nosotros fuimos colectando para la causa, y logramos detectar que había profugado el presunto imputado a una provincia del interior. Una vez que pusimos en conocimiento estas circunstancias, el juzgado nos ordena el inmediato traslado de una comisión policial de este área de investigaciones de la comisaría de la Comuna 12, a la provincia de Mendoza, alertando inmediatamente a las autoridades locales. Y así se hizo con la dirección de inteligencia de la policía de Mendoza. Una vez allá, ya con los recursos humanos de la policía de Mendoza y los recursos materiales también, se empezaron a ocultar los domicilios que teníamos donde posiblemente se estaría ocultando, y en el día de ayer se pudo con certeza establecer que estaba en uno de ellos, y se aguardó hasta que saliera del mismo, y a 11 y media de la mañana aproximadamente, en la intersección de las calles Rioja y Corrientes, se produjo la detención. ¿Dijo algo en el momento de la detención, Soria? Todo lo que pudo haber dicho o haber tenido consigo es producto de la investigación, y actualmente está en secreto de sumario, en virtud de que todavía no ha sido indagado. Entonces, todos los elementos de prueba que se arriman a la causa deben permanecer en reserva, hasta tanto puedan ser analizados, tanto por el juzgado como por la defensa. Muchas gracias. Recordemos que Miguel Ángel Saucedo, el papá de Gonzalo, pidió por favor que toda información que tengan la aporten a la Fiscalía, porque cualquier dato va a ser de mucha ayuda. Adelante ustedes.